Bueno mis amigos en este vídeo les voy a hablar acerca de un debate que es muy frecuente en la galaxia PVT. Respecto a la exigencia de cada estándar, qué tan distintos son los ejemplares creados bajo los estándares ADBA y UKC y si los ejemplares creados bajo el estándar UKC son o no verdaderos APBTs. Además me gustaría conocer cuál es tu opinión en todo este tema, cuál crees que es el mejor o cuál presenta las mejores características. Cabe aclarar que para definir mejor los estándares ADBA y UKC es necesario resaltar las diferencias que existen entre los dos, ya que ambos son aplicables para lograr vigor, tenacidad y poder, pero al mismo tiempo son distintos. Por un lado el UKC favorece o estimula a un tipo de crianza orientada hacia un ejemplar con estructura física más cercana al American Staffordshire Terrier, Amstaff, es decir un perro que se basa en una estructura de impacto visual, un perro con una estructura muscular cargada, es decir un perro con una crianza que se basa en principios estéticos a fin de competir y ganar en los certámenes de belleza. Por otro lado tenemos al estándar que todos los tradicionalistas de la raza dicen que es el que se debe tomar como guía al realizar crianza de selección. Es el estándar de la ADBA que está más inclinado hacia un tipo clásico de perro de trabajo, un perro con una construcción más esbelta, más funcional, similar a la de los perros de pits que combatían en el pasado. Podemos resaltar también que existe una clara diferencia en la forma que están escritos ambos estándares, encontrando al de la ADBA elaborado desde el punto de vista del juez que se encuentra evaluando a un ejemplar de la raza, es decir cómo juzgar al perro cuando se está moviendo en la pista de exhibición. Otro punto para tomar en cuenta es que cita la calificación en puntos que se le debe dar a cada parte del cuerpo al ser juzgada la raza, esto debería ser tomado como ejemplo por todos los estándares raciales del mundo. En el lado del UCAC encontramos una típica redacción de un estándar racial con su introducción histórica, características, la descripción de las partes que conforman el animal, etc. Arriba y en el comentario destacado te dejo links para que conozcas en detalle ambos estándares. El ADBA tiende a impulsar las cualidades de carácter del American Pit Bull Terrier lo más alto posible, agresividad, espíritu competitivo y alto temperamento, y rasgos físicos como resistir la fatiga y permitir que el perro trabaje y haga ejercicio incluso en situaciones extremas y desfavorables, lo que en el pasado lo convirtió en un perro adecuado para el combate. Físicamente estos perros son más delgados que los del Reino Unido para mejorar su rendimiento. El UCAC piensa en el APBT con un cuerpo masivo y cabeza llamada de ladrillo, de hecho el perro criado con el estándar UCAC tiene huesos más grandes que uno del estándar ADBA, porque con el tiempo el interés en la agresión ha pasado a un segundo plano en comparación con sus orígenes, orientándose hacia un perro para la familia y con una estética adecuada para el show. Todo esto es el resultado de años de selección para obtener un perro de mayor tamaño con un nivel de agresividad prácticamente nulo si se socializa adecuadamente. A continuación enumeraré las principales diferencias morfológicas entre las normas. Musculatura El American Pitbull Terrier, en el estándar del ADBA que debe realizar actividades de competencia deportiva, tiene una musculatura alargada que permite disparos rápidos y muchos saltos. Los ejemplares del UCAC están dotados de masas musculares más imponentes y masivas que los del ADBA, conformadas por fibras cortas más adecuadas para los grandes esfuerzos físicos que para altos niveles de resistencia en competencia, ya que la fatiga o el trabajo nada tiene que ver con las competencias de belleza. Tamaño y Peso El estándar ADBA estima que el peso de los APBT sea de entre 14 y 24 kg. Esto es obligatorio para lograr que haya un equilibrio ponderado entre el peso y potencia que garanticen su agilidad. El APBT del UCAC alcanza los 27 kg, pero acepta ejemplares aún más grandes que mantienen las medidas en proporción. Hoy de hecho se admiten APBT de hasta 33 kg. Podemos resumir ambos estándares en lo siguiente. El estándar ADBA, único y práctico, no tiene como objetivo la estética, pero quiere darle al perro la condición física y psicológica que le permita trabajar y practicar deporte en niveles incluso más allá de la competencia. El estándar UCAC, familiar y estético, apunta a un modelado de la raza para conseguir perros inofensivos, con una morfología mejorada y una estética superior para el show. Como última conclusión, les aclaro que tanto los perros del UCAC como los de la ADBA son APBTs, es decir, que son de la misma raza, pero seleccionados bajo las normas de cada estándar para obtener perros con diferentes prestaciones y características físicas. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos. Adiós.